Todos los fenómenos de ultraderecha tienen en América Latina este componente de reacción ante el avance del feminismo, de los feminismos y de los derechos de la diversidad sexual. Nos encontramos en Montevideo, Uruguay, en la Facultad de Ciencias Económicas de la querida UDELAR, donde estamos realizando en el marco de un seminario internacional relacionado con las nuevas derechas. Yo lo pongo en términos de preguntas como para poder avanzar también sobre esas incógnitas de lo que revela un panorama político con ciertas coincidencias a nivel mundial, con ciertas lógicas o por lo menos patrones que parecen a nivel mundial bastante potentes. Tenemos el placer de recibir a Verónica Pérez Betancourt, profesora asistente del Departamento de Ciencias Políticas de la UDELAR. Verónica, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, Verónica, a ver, primero tratar de entender un poco el fenómeno que se viene dando, digo, con características bastante diversas en diferentes lugares. Algunas de las entrevistas que hicimos planteaban, pues nuestra duda era qué fue lo que demarcó entre la centro-derecha y esta extremar a la derecha o de extrema derecha que se viene dando. Si hubo algunas temáticas que fueron las que terminaron generando que una cantidad de gente se sintiera más representada por la extrema derecha que por la centro-derecha, que parecía aglutinar estos sectores de extrema derecha dentro de su entorno. De un momento al otro aparece un cabildo abierto, aparece un Millet, aparecen otros. Y en algunos otros lugares, como en Estados Unidos, aparece un Trump que es, que entra dentro del Partido Republicano, pero en definitiva, gente del Partido Republicano se siente corrida inclusive por la presencia. ¿Hay algunas temáticas que marcan este parte agua si dicen, yo no me representa más la centro-derecha, pero la derecha, o hay una bronca más relacionada con un voto bronca y un enojo, que bueno, ya no me representan otros partidos, el antipartido me representa? Bueno, en realidad, no sé si son algunas temáticas o son algunos procesos, como políticos que tienen alguna duración que es más que coyuntural. Y ahí, en lo que ocurre en América Latina en estos últimos años, como que uno puede encontrar respuestas en lo que ha escrito la literatura europea y norteamericana respecto al ascenso de estos fenómenos políticos que empiezan a ocurrir antes en Europa y en Norteamérica. Y también hay algunas cuestiones propias o procesos políticos propios de los países latinoamericanos que hacen que impactan en que estos fenómenos tengan éxito electoral. Y, digamos, estos procesos tienen que ver con temas, pero tienen que ver como con un proceso anterior, tienen que ver con dos grandes procesos, diría yo. Primero, con el avance que tuvieron los países latinoamericanos en la ola del giro a la izquierda, que implicó, con grados, según los países, pero implicó avances sustantivos en la incorporación de sectores populares a nuevos derechos o a extensión de esos derechos. Y cuando digo sectores populares, me refiero a sectores populares en términos amplios, y esto es una diferencia respecto a otros fenómenos de incorporación previa que tuvo América Latina, por ejemplo, a mediados del siglo XX, con los fenómenos más populistas que tuvo la región, o en Uruguay, bueno, el vallismo y el neovallismo. Los sectores populares que son objetos de los procesos de incorporación durante los gobiernos del giro a la izquierda fueron bastante más amplios, no solo abarcaron a los sectores de trabajadores formales y también a los informales, pero también a otros sectores diversos, a las mujeres, a los grupos de la diversidad sexual. Entonces, encontramos avances progresistas en algunos casos muy profundos, o sea, variados y muy profundos, en varios países de América Latina, entre ellos Uruguay, que es uno de los países que más avanza en términos de profundización de los derechos a los sectores populares, tanto en términos laborales como en la agenda de derechos, pero también Argentina, con la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, no sé, muchas políticas sociales, las negociaciones tripartitas de los salarios. Entonces, hay un avance progresista sustantivo y en otros países no hay un avance progresista tan sustantivo porque los procesos de izquierda fueron bastante más moderados como en Chile, pero sí hay un avance de la movilización popular que hace que, como que la literatura dice, habla como del avance imaginado, o sea, también hay una reacción ante estos procesos imaginados de lo que puede venir, de lo que la ola progresista puede traer. Entonces, en ese sentido, pero más allá del avance imaginado, sí es cierto que en América Latina hubo avances objetivos y en parte eso, el giro a la izquierda, lleva a los, en algunos casos, a los partidos, como Uruguay o como Argentina, lleva a los partidos de centro-derecha también a moderarse en términos programáticos para competir por el centro. Y posiblemente esto deja huérfanos a algunos sectores que son muy conservadores y que sí, como decías vos, siempre estuvieron, en realidad siempre existieron, siempre existieron sectores muy conservadores en nuestras sociedades, pero esos sectores estaban representados o votaban a estos otros partidos de derecha tradicional que en algún modo como que pierden capacidad de representar a esos sectores. Por eso es que hace un rato en la mesa que ocurrió hace un rato aquí en este seminario también discutíamos la idea de que, bueno, es una reacción ante el avance progresista, pero también los partidos tradicionales de derecha sufren, ¿no? En el sentido de que pierden capacidad de representación y pierden votos. En el caso chileno es ya como un caso un poco más particular porque en realidad el avance de CAST es un avance de un fenómeno de derecha radical en un contexto donde sufre todo el sistema de partidos, ¿no? Todo el sistema de partidos está en crisis y no logra recomponerse. El sistema de partidos tradicional chileno mostraba signos de agotamiento desde ya hacia décadas y de alejamiento de la ciudadanía de forma sistemática. las revueltas del 2019 son como, digo, lo que termina detonando de forma explosiva de ese proceso pero también la izquierda los actores de izquierda nuevos, ¿no? que no son concertacionistas el frente amplio chileno no parece tener la capacidad para representar para, como, digamos, para beneficiarse de un contexto de gran descontento y de movilización popular que critica al modelo anterior y, bueno, no logra capitalizar adecuadamente ese contexto de crisis, ¿no? Entonces, el caso de Chile en la aparición, el éxito de CAST es como también quizás es un, digamos, detona de una crisis como bastante total el sistema de partidos, ¿no? Verónica, hasta ahí diste varias pistas en relación a a ver, primero, la respuesta estuvo muy enfocada en ese sector en base a la pregunta más radicalizado dentro de la derecha que se siente excluido con las dinámicas de nuevas políticas que no solo no lo representan sino que pareciera hacerle crujir su identidad o sus cuestiones más identitarias. Pero estas extremas derechas no reunieron a... No. No importa, los 3.000, 10.000 o 100.000 votantes que tenían. Se transformó en un fenómeno muy popular en muchos de estos países. Si la lógica corporativa fue la que atarajo a los sectores ya convencidos con la extrema derecha que militan eso y que sienten que su identidad se puede perder con otras medidas políticas. ¿Qué atrajo al resto de las personas o en todo caso qué se puede interpretar atrás de la lógica de popularidad de la extrema derecha? Claro, porque por eso una parte es reacción hacia estos temas. Cuando hablamos de esos temas las ultraderechas tienen un componente para mí de reacción ante avances como la movilización feminista, por ejemplo. Está en todo el... Todos los fenómenos de ultraderecha tienen en América Latina este componente de reacción ante el avance del feminismo, de los feminismos y de los derechos de la diversidad sexual. a la hora es claro que en realidad terminan siendo fenómenos bastante más populares como vos decís porque su éxito electoral evidentemente muestra que tienen apoyos bastante más amplios. Pero hay otros temas que también logran capitalizar y que están en la base del descontento de los sectores populares con las formas de representación existentes hasta el momento por parte de los partidos de izquierda y derecha como por ejemplo los problemas de la inseguridad en América Latina y del crecimiento del narcotráfico incluso en países donde el fenómeno del narcotráfico era marginal hasta o no o no era parte de la agenda pública hasta hace algunos años como en Uruguay como en Argentina y como en Chile ¿no? Es decir países con relativa baja violencia mirado en términos de homicidios por ejemplo ¿no? y con con relativa capacidad estatal pero que en los últimos años ven un crecimiento del fenómeno criminal que bueno que no parece estar a lo que las políticas de seguridad de los partidos anteriores no parecen responder adecuadamente y que afecta a los sectores populares ¿no? porque los sectores populares en particular quienes viven en barrios periféricos son los más afectados por este tipo de fenómenos ¿no? entonces la ultraderecha o la derecha radical tiene también dentro de sus temas esta idea de mano dura ¿no? el ejemplo como para mí más paradigmático es el de Bukele ¿no? pero bueno pero también en el fenómeno de Kast en Milley y en Cabildo Abierto esa idea está bastante presente hoy hablando con Karina Batiani en otro tramo ya planteaba un poco en relación a esto que tú decías de cuánto las derechas o las extremas derechas según qué posición tienen con respecto al tema de las luchas de los feminismos digo puede ser un buen medidor para saber dónde están parados ¿no? digo daría la sensación de que eso sí ha sido un parteaguas muy fuerte el tema de las luchas de los feminismos en el marco de las extremas derechas yo creo que ese tema está el tema del antifeminismo porque las las derechas tienen un discurso antiprogresista ¿no? estas derechas este y el tema dentro del antiprogresismo el antifeminismo ocupa un lugar está presente en todos los programas de estos candidatos ¿no? o presidentes y eso claramente tiene que ver con un avance objetivo en América Latina un avance objetivo en términos de derechos y también un avance objetivo en términos de la movilización popular que hubo en la última década de las organizaciones feministas y de la diversidad sexual que han puesto muchos de estos temas sobre la agenda y que han avanzado en asuntos que son muy difíciles de aprobar como la interrupción voluntaria del embarazo entonces si por eso aquí recién hablábamos en la mesa que acaba de terminar sobre si estos fenómenos de derecha radical no polarizan artificialmente ¿no? porque si bien si bien representan en estos temas del antifeminismo a un electorado que es claramente conservador y antifeminista probablemente ese electorado no es en países como Uruguay o Argentina no es mayoritario ¿no? sin embargo digo y la opinión respecto al aborto legal en Uruguay y en Argentina es mayoritario ¿no? sin embargo digo ese no era un tema que como que estaba en la agenda ¿no? sin embargo en el sentido de revertirlo ¿no? y estos fenómenos vuelven a o sea ponen sobre la agenda la idea de la reversión ¿no? o la idea del backlash y eso me parece como bastante significativo y hasta el momento no han podido ir para atrás porque también es cierto que han gobernado países donde estos derechos aún no no están tan avanzados ¿no? pero Milay es algo que tiene en su programa Cabildo Abierto es algo que tiene en su programa claramente el programa de Cast bueno va claramente contra la agenda de género entonces a mí me parece que el antifeminismo es un elemento característico de estos fenómenos de izquierda como no lo era de las izquierda perdón de estos fenómenos de derecha como no lo era de las derechas tradicionales Verónica hablábamos en algunas otras entrevistas digo en el marco de cuántos de las propuestas de campaña como suele pasar en líneas generales muchas veces con muchos políticos o políticas no terminan llevándose a cabo pero en estas lógicas más mesiánicas que ponen en marcha algunos de estos políticos de extrema derecha hay bueno hay datos bien concretos digo como Trump Bolsonaro inclusive las cuestiones más monstruosas que planteaban por ahí no las pusieron en marcha el muro de Trump es como un ejemplo bastante paradigmático nadie quiso pagarlo nunca pero a ver temo que ese posicionamiento termine siendo como una situación si se quiere positiva no bueno no van a llegar a hacerlo pero en el medio decíamos el asesinato de Floyd en los Estados Unidos fue un hecho bien concreto la lógica violentamente represiva contra los migrantes que ingresaban a los Estados Unidos fue un hecho creciente en el periodo Trump digo entonces ¿cuánto puede haber una mirada como muy simplista que bueno total no lo va a poder hacer porque esto ya se avanzó que después las medidas concretas aunque no se llega a probar una dolarización en la Argentina los efectos de otras medidas tienen características también muy destructivas sí está interesante la pregunta porque en realidad en la ciencia política hay una idea que viene sobre todo de la construcción de los estados de bienestar una vez que construiste un estado de bienestar o las políticas sociales es muy difícil volver atrás porque en realidad generaste una serie de ciudadanos que se favorecen de esas políticas y recortar sobre eso no es popular y los gobiernos intentan no ser no populares porque luego buscarán la reelección y entonces eso hace que se moderen más allá de esto yo sí pienso y el gobierno de Bolsonaro lo muestra porque todos los demás casos son casos que se verá si alcanzan el gobierno pero sí hay reversión y sí en algunas cosas puede haber reversión si no desde la derogación de leyes sí en la implementación es decir y en algunas cosas que son muy frágiles que son son acuerdos muy frágiles que se han alcanzado la agenda de género es el ejemplo de esto entonces podrán no revertirse leyes porque para eso se necesitan mayorías en las cámaras pero sí desde la implementación pueden no implementarse adecuadamente y dejar sectores relevantes fuera que en general suelen ser los más perjudicados cuando esto ocurre suelen ser los sectores que tienen mayores vulnerabilidades en términos socioeconómicos pensaba solo con el abandono de algunos espacios ya se consigue parte del proceso de destrucción de algunas cosas sí por supuesto entonces el riesgo de retroceso existe y además existe en América Latina donde algunos avances donde no existen necesariamente grupos organizados siempre siempre que defiendan todos los avances porque bueno porque los sectores populares en América Latina son diferentes a los sectores populares de los países avanzados en particular de Europa donde los sectores populares latinoamericanos tienen más informalidad más dificultad de organización y bueno y no siempre defenderán algunos de los avances logrados entonces sí yo creo que hay riesgo de reversión en el sentido de que algunos logros son muy frágiles Verónica posiblemente una pregunta muy compleja en el marco de esto es ¿alguien está haciendo algo desde el marco de los progresismos para evitar este crecimiento o están más preocupados todavía por tratar de entender qué es lo que pasó cuando pasó esto lo que pasa que creo que los progresismos es interesante la pregunta yo diría desde los progresismos y también desde los desde las organizaciones que defendieron esos avances para las organizaciones que defendieron avances yo realmente pienso que las políticas de igualdad de género son y de derechos hacia las mujeres son el espacio por donde empieza la reversión porque es muy sencillo volver para atrás y la verdad que los sectores los actores sociales que estuvieron detrás de esos avances y que empujaron a los progresismos a que aprobaran leyes sobre igualdad siempre han estado más preocupados por cómo es su historia por impulsar la legislación y no por necesariamente por cuidarla entonces cuando tienen que cuidarla no están tan articulados para defenderlas y también bueno los progresismos digamos como que están en momentos de adaptación o de reconstrucción para volver a ganar elecciones y además digo también los progresismos competían con otras derechas en el pasado y ahora compiten con una derecha que está más fragmentada porque eso también es cierto yo no creo que el avance de las ultraderechas se deba todo no es todo culpa de la reacción no es todo culpa de lo que hicieron los progresismos o de que han avanzado demasiado sino también de que la derecha tradicional se fragmenta y aparecen estas figuras que muchas en realidad salen bueno salvo Milley que es como un outsider pero en realidad Kast sale de la derecha tradicional y Bolsonaro también sale de la derecha tradicional aunque ha ocupado varios partidos pero es un escenario nuevo respecto a lo que tiene enfrente la izquierda respecto al pasado pensaba mientras que te escuchaba antes esto de cómo el corrimiento de las lógicas inclusive de campaña también dificultan algunas cuestiones que antes parecían funcionar bien desde algunos partidos del progresismo como desenmascarar discursos una derecha más correcta frente a determinadas cosas y dicen no, no, no yo con eso no estoy de acuerdo no, no estamos de acuerdo con eso ahora frente a una extrema derecha que te plantea sin ningún tipo de filtro inclusive las cuestiones más brutales cuanto más difícil es poner algún tipo de coto tratando de desenmascarar eso porque ya está presentado digo, pienso si un Millet que dice que lo de la dictadura fue una guerra que no hay 30.000 desaparecidos ya el discurso de decir no, pero él no cree realmente que fue un genocidio ya no es un discurso porque lo dice directamente él sí además también estos actores eventualmente cuentan con grandes con recursos económicos que les permiten hacer grandes campañas por redes campañas publicitarias que eventualmente son caras pero bueno ahí también las leyes de financiamiento de partidos tienen un rol para jugar aquí pero sí es cierto que en campaña también los progresismos digamos están enfrentados a un desafío tanto de responder a otros temas porque antes se peleaban con la derecha que hablaba en términos de neoliberalismo pero ahora ya no es todo en términos de neoliberalismo tenés que hablar de otras cosas también por lo que los progresismos hicieron entonces bueno como digamos con lo que hay que enfrentar es como es bastante más diverso y también es cierto que bueno que las campañas electorales han adquirido otra característica con esto que vos decías con los mensajes a veces que son mentiras que se difunden de forma masiva en las redes pero eso también tiene detrás apoyos económicos que hacen que esos mensajes puedan ser difundidos o que puedan ser difundidos no que lleguen a grandes públicos no es una estrategia no es espontaneidad solo Verónica muchísimas gracias ojalá que nos volvamos a encontrar en un periodo un poco más amable que entiendo que es un periodo fascinante para el análisis pero desde el punto de vista social de mucho impacto vamos a ver sí espero que volvemos a hablar de esto gracias gracias a ustedes